No ha estado a la altura de las circunstancias, han sido superiores en todo. Es verdad que en jornadas anteriores sí que se ha decidido por algún error concreto, hasta el partido hemos igualado y al final se ha descantado la balanza para ello, pero es verdad que no nos hemos merecido nada. Ha dicho Ángel que el equipo ha tocado fóndolo, ¿es también así? Bueno, se puede decir que sí, porque al final llevamos encadenado varias jornadas en las que no sacamos nada positivo. Yo creo que la semana pasada intentamos que fuese un punto de inflexión, porque sacamos un punto fuera de casa en un campo complicado y queríamos eso, mentalmente convencernos de que iba a ser un punto de inflexión para ya ir hacia arriba. Hoy la verdad es que no se ha reflejado para nada, porque como te he dicho antes, no hemos estado a la altura y el míster considera que hemos tocado fondo. Eso significa que, como se dice siempre ya, todo lo que viene tiene que ser para mejor. Llevas aquí muchos años, sé que es pronto, pero ¿puede ser el momento más delicado en lo futbolístico de lo que atraviesas Terijole? Sí, puede ser, la verdad es que sí puede ser. Tendría que remontarme a otra temporada, es verdad que recuerdo una también con Jordi que nos planteamos ahí esas diez finales porque también estábamos jodidos y al final la sacamos. Yo creo que es pronto, para hablar de situaciones muy delicadas, es verdad que es una situación jodida, pero lo positivo es que esto acaba de empezar y que queda mucho. También ha dicho el entrenador que no os da las piernas o que no se puede continuar con el estilo de juego que tenía desarrollado en el pueblo en estos años. Sí, está claro que para empezar todos sabemos que estamos muy lejos de nuestro nivel, que tenemos que dar más. Y bueno, el factor psicológico ya sabemos que es muy importante en el fútbol y cuando ves que el equipo no está bien o que los resultados no acompañan, al final yo creo que eso se refleja en el juego y es verdad que hoy ni mucho menos hemos transmitido lo que veníamos trabajando, entrenando toda esta semana y bueno, eso se puede un poco referir. O sea, no estáis dando a los jugadores todo lo que podéis dar. Por supuesto que no, yo creo que todos nos tenemos que mirar cada uno, no hay ninguno que esté dando el 100%, todos tenemos que apretar ahora los machos y como te digo, ahora lo bueno es que queda mucho, que hay mucho margen y eso, descansar el cuerpo y sobre todo la mente para venir el martes y darlo todo. Bueno, como eres uno de los veteranos, ¿por qué nos está dando todo lo que se tiene? Bueno, al final es que el fútbol es complicado, ¿no? Y como te digo, también desde el principio, a pesar del primer partido que lo ganamos, los resultados no han estado yendo bien, a lo mejor lo que hemos trabajado después, por lo que sea, no ha salido y entonces cuando tú nos ves reflejado un poco lo que trabaja, esa impotencia, esa psicología negativa que te transmite uno, yo el primero, pues al final influye en que después cada uno no estemos de altura. Sí, por supuesto, no nos podemos permitir eso, ya no es solo que no tengamos acierto de cara a portería, como han podido ser otros partidos o otras temporadas que hemos hablado antes, sino que es que no hemos generado absolutamente nada y por eso nos tenemos que mirar cada uno de los nuestros. Y bueno, es una pena porque al final yo desde el banquillo personalmente intento salir para ayudar al equipo y la verdad es que me entristece muchísimo que no haya servido ni siquiera para sacar un punto.